Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca. Bienvenidos a Compañero de Butaca. La estética del crimen participa en los Premios Metropolitanos de Teatro. Y mi compañero de butaca el día de hoy es Carlos Rangel. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de ser tu compañero. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Fíjate que este es un programa, Carlos, que se transmite en iTunes y en YouTube. En Facebook todos lados te lo encuentras. Y está dividido en dos partes. La primera parte es lo que la gente tiene que saber antes de ver la función. Para que le ayude a disfrutar un poco más la función. Un poquito de información, un poquito de pistas, que los inviten un poco a ver la función. Y después hacemos una pausa, invitamos a que la gente vea la función. Y la gente puede continuar escuchando el programa una vez que ya vio la obra. Y así ya con spoiler. Con lo que viene siendo el spoiler. Pero después. Para que entonces la gente ya se anima, etc. Y mucha gente así lo hace. Y como las aplicaciones se acuerdan en dónde dejaste de escuchar el podcast. A partir de ahí. A partir de ahí exactamente ya comienzan. Oye, está padrísimo. Entonces el antes y el después. Está padrísimo. En el teatro. Y claro, si hacen trampa, ellos solitos se la pierden. Porque pues ya, les contamos cosas que no tendrían que haber salido después. Porque además hacemos así un chingo de aportencias. Así de, pero no, no, ya no sé qué. Porque obviamente la estética del crimen tiene cosas que la gente no puede saber. Pero hay obras en donde de verdad, sí de verdad que te cuentan el asesino es un horror. La estética del crimen es un poquito diferente. Porque sí hay cosas que podemos aludir un poco. Porque la experiencia además es distinta cada vez que la ves. Así es. Hablemos un poquito de la estética del crimen. ¿De qué se trata esta obra? Muy bien. Es la vida cotidiana de Tonys de Polanco Hair Salón. Un salón que está en Polanco. Ajá. Muy nice. Muy nice. Muy nice. Muy pipiris. Ajá. Que es atendido por su dueño. Ajá. Que es Tony Deschamps. Sí, sí, sí. En donde trabaja Bárbara, que es su asistente. Ajá. Y llega ese día. ¿Quién interpreta a Bárbara? Bárbara la interpreta Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. Ok. Y ese día llega la señora Lascurain, que es interpretada por Monserrat Marañón. O alternando con Dalila Polanco. Ella es una clienta asidua que ya sabe a lo que va y ya sabemos lo que quiere. Sí. Y ese día en particular llega otro personaje, que es el señor Estrada, que nadie lo ha visto nunca, nadie sabe exactamente quién es. Sí. Al menos eso pensamos al inicio de la obra, que es interpretado por Miguel Conde. Y sucede un día común y corriente del salón de Tony de Polanco. Sí. Pero resulta que en el piso de arriba vive la señora Pratt, una connotada pianista, que casualmente es la dueña del edificio donde está ubicada la estética. Y la escuchamos, escuchamos el piano. Todo el tiempo estamos escuchando el piano. Ok. Que dices, ay, qué bonito. Pero si lo escuchas 24-7, hay un momento en que sí, ya te hartó el pianito. Ajá. Y esa es la situación que pasa en la estética. Cada vez que suena es como, ay, Dios mío, otra vez, otra vez, otra vez. Y ya tiene, en verdad, muy cansados a, al menos a Tony y a Bárbara, que es quienes están todo el tiempo en la estética. O sea, pues resulta que por azar del destino esa tarde, la señora Pratt es asesinada. Es asesinada en su departamento. Nadie entró y nadie salió del edificio, más que los cuatro habitantes de la estética en ese momento. Que te falta uno que interpretaba Miguel Conde, que es que... Que no, el señor Estrada, que es este sujeto que nadie sabe. Aparentemente nunca ha ido. Ah, ok, ok, ok. Es que yo ya la vi, entonces yo ya sé qué onda con el señor Estrada. Muy bien. Ajá. Y entonces llega la policía. Ok. ¿Verdad? Nuestra eficiente policía mexicana. Aquí en México, en esa versión interpretada por dos policías de crucero, que son interpretados por Mario Alberto Monroy. Sí. Y por Omar Medina. Por ahí Alterna, Fervilla. Y Alterna, Fervilla, exactamente. Y ellos son los encargados, porque no hay autoridades hábitas disponibles, para resolver el caso. Como Dios les entiende. Ok. Y es una comedia de enredos y de portazos y de no... Hasta ahí es una comedia, digamos, típica de enredos. Sí. Ok. De un humor muy franco, muy simple, por llamarlo de alguna manera, sin mayor pretensión. Te cuenta una historia divertida, un suceso... Pero que a partir de ahí... Empieza a lanzar todo. Exacto. Porque hay una vuelta de tuerca. Esta es una producción... Bueno, es una obra que es muy popular. Lleva mucho tiempo siendo representada en muchas partes del mundo. Ha batido récords en Boston, en Madrid, en muchas ciudades, por ser la obra más representada continuamente durante muchísimo tiempo. En México hubo una temporada hace algunos años. Hace como 13. Hace como 13 años. Y no es la primera vez que lo vemos. Esta es una nueva producción de Maurice Gilbert, que está en el Teatro Fernando Soler. En el Centro Cultural Manolo Fábregas, ahí junto a Mentiras. Así es. Por ahí está. Ha tenido mucho éxito. ¿Cuánto tiempo lleva en la temporada? Llevamos ya seis meses. Originalmente eran doce semanas únicamente. Y pues ya... Por algo... Por algo... Por algo... Y no es ningún secreto. Y yo sí quisiera tocar el tema antes de dar tercera llamada para invitar a la gente a ver esta obra, que corre el rumor de que hay participación del público en esta obra y que el público es determinante para conocer el desenlace de la obra. Y yo siento que hay veces que el público es reticente a asistir a las obras cuando les dices que va a haber participación, por miedo a que lo obliguen a participar en algo que no quieran. Así es. ¿Qué nos puedes contar acerca de la naturaleza de la participación del público? Eso es cierto. Es una obra interactiva, porque a partir de la recreación de hechos, que es a lo que van los policías, se vuelve interactiva, en donde los únicos que vieron qué fue lo que sucedió exactamente es el público. Y entonces son los testigos que tienen la posibilidad de decir detalle a detalle qué es lo que hicieron estos personajes. Y no nada más decirlo, sino corregir lo que estos personajes intenten hacer mal. Y pescar detallitos. Y pescar detalles. O sea, hay que apelar muy bien el ojo. Cuando vayan a ver la cética del crimen, yo no me imaginé que cada una de las acciones en escena, además de ser chistosas y de ser conducentes para desarrollar la trama, son pistas. Son pistas. Son pistas. Todo el tiempo. Y yo de repente, de repente dije, me hizo ver otra vez porque es que no sabía yo. Muy importante que hay dentro del portafolio. Muy importante que hay dentro del cajón. Incluso desde antes de la tercera llamada. Desde que la gente entra al teatro, ya hay pistas. Ya hay pistas. Suceden cosas. Y efectivamente, es una obra interactiva, pero sí que es bueno que aclaras esto. No es una obra en donde los paremos a bailar. No es una obra en donde los paremos a hacer. Haz como periquito. O te señalan y dicen, a ver usted, señor, tiene que pasar. No, no, no. Es quien quiera participar, participa. Y la gente, bueno, yo en la función que fui, se convirtió a poco menos aquello que en un meeting político, porque todo el mundo se paraba y quería gritar y se ponían el tú por tú. Pero ellos, o sea, la gente, en lo que sea. Más de 160 funciones. Sergio, ¿qué sucede eso? Es padrísimo. O sea, siempre es así como yo la di la caja. Siempre es así. Siempre la gente grita. Quizás al inicio, cuando se dan cuenta que el juego es ese, todo lo contrario de aquí no se habla, aquí no se hace ruido. No, aquí al contrario. Aquí grite. Y entre más grite, más le van a hacer caso. Cuando se dan cuenta cuál es la dinámica de la puesta en escena, la gente lo disfruta enormemente. Y porque también nos damos cuenta de la gran necesidad de denuncia que tenemos los mexicanos. De eso te iba a preguntar. Y quiero hablar de eso en la segunda parte del programa porque quiero justamente desenmarañar este asunto. Estamos hablando de un crimen en un país con los índices de crimen que tenemos. Desde la comedia, cómo purga el público y exorciza esta sed que tenemos por justicia. De resolver un crimen. ¿Qué es lo que van a hacer? Por último, yo te quería preguntar. ¿La gente vuelve a ver la estética del crimen? O sea, tú logras identificar a miembros del público de, ah, mire, ese vino hace dos semanas, ese viene todos los jueves. ¿Sí? Fíjate que yo tenía que haberlo vivido como lo estoy haciendo para en verdad creerlo. Hay personas, porque además me lo han demostrado, que nos esperan ya en la puerta de actores, con sus boletos ya coleccionados. Hay gente que la ha visto casi 15 veces. Y yo también pienso, ay, te lo has comprado a uno de ustedes. No, pero qué bueno que vas al día. Con esa facha te hubieras comprado otro suetercito, ¿verdad? No, oye, ¿qué es? O sea, además buleas al público que repite y de ya consigue otro público. Al contrario, al contrario. Sí, sí tenemos como ya fans muy, muy, muy fieles que, por lo tanto, se vuelven más peligrosos. Ahorita te digo por qué la siquiera es en la segunda parte, pero sí, hay gente que ha regresado. De pronto nos encontramos y dicen, es mi tercera vez, es mi cuarta. Y hay una gran razón, porque como tú lo acabas de decir hace un momento, es porque nunca van a ver la misma obra. Porque vas descubriendo cosas y detalles que quizás no viste ni en la primera ni en la segunda vez. Ustedes tampoco saben dónde va a acabar esa función. Exacto. Nosotros, además, sabemos cómo empieza la obra. Nunca vamos a saber cómo termina. Nunca. Bueno, si les parece, me damos una tercera llamada. Invitamos al público a ver. Estética del crimen, ¿cuándo está? ¿En dónde? ¿En el Teatro de Fernando Soler? ¿Qué días? De viernes a domingo, dos funciones. Ok. Viernes a las... Ayúdame. Seis y media y nueve y media. Los sábados a las cinco y ocho y media. Y los domingos a las una treinta y seis de la tarde. No me ayudó nada a hacer. No, 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 nada. A ver, de aquí, ¿quién da función? ¿Quién tiene que presentarse la tercera llamada? ¿A él o yo? ¿Quién era mi compañero de butaca? Exacto. A ver, es un poco. Cuando eres compañero de butaca, consientes, ¿no? Es como, quieres palomita, te sientes al gusto. Paso por ti, te mando el Uber. Te ayudo con los horarios. No, nada, no sirvi para nada. No sirvi para nada más que para preguntar cosas. Vamos a la tercera llamada y volvemos. Tercera llamada. Disfruta la función. Por la acera de enfrente vas caminando con tu uniforme y tu trapito de las tortillas. Vas enfurruñada y rechancleteando, pues tu patrona hoy te regañó. Y a mí no me importa, pues tu carita, enojadita se ve mejor. Chido, liro, liro, coqueto y apantallador. Chido, liro, coqueto y apantallador. Haz esto, amor, cariñito lindo. Cariñito lindo, regalo del cielo que me dio el Señor. Chido, liro, 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 coqueto y me rayoneto y apantallador. Chido, liro, liro, coqueto y me rayoneto y apantallador. Luego estás formada, yo te estoy chiflando y haciendo señas y tú ni me miras. Tú te agarro mis botes y me voy a la clapa, pues el cemento se terminó. Y aunque no me mires y ni me conozcas, yo sé que mío es tu corazón. Y aunque no me mires y ni me conozcas, yo sé que mío es tu corazón. Chido, liro, coqueto y apantallador. Chido, liro, coqueto y apantallador. La función ha terminado. Ahora, quédate a escuchar la versión comentada de La Estética del Crimen. Muy bien, ya volvimos, ya todos vimos La Estética del Crimen. Ya hay spoilers. Mira, 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 mira. Exactamente, ya todos tenemos nuestro programa de mano. El de él es a color y el mío es blanco y negro porque es pobre. Porque ahí me tocó la versión pobre. No, no es cierto porque Carlos sí venía preparando nuestro programa de mano. Y yo le saqué la foto. Es que yo la vi en las primeras funciones, Carlos. Yo sé mucho que la veo. La viste en previos prácticamente. Cuando todavía Rina, que es la directora que mencionó, dijo, oigan, vengan a ver si esta cosa va a triunfar. ¿Por qué? Estoy seguro. No estoy segura. Siempre confiando en nosotros, Rina. Exactamente. Y entonces yo fui así como de chino, ¿no? A ver cómo será que yo, ¿no? Creo que no. Y cuando la gente, en una función de previo, pues, quédame amigos. Luego, o sea, sus funciones son raras. Porque hay veces que son muy entusiastas y tu tía te aplaude. Y hay veces que nadie aplaude y que nadie participa. Sobre todo en una obra así. Y ya cuando la gente se paró a gritar, etcétera, dije, esta obra no tendrá ningún problema. Le hago una larga temporada. Y la verdad es que fue una experiencia muy disfrutable. Entonces, hay varias preguntas que yo te quería hacer. ¿Cuántos desenlaces tienes tú memorizados? ¿O cuántos? ¿Qué necesitas memorizar para hacer esta obra? Como todo. Exacto. Cuatro posibles desenlaces, que son los cuatro posibles asesinos. Eso lo determinará el público con su voto. Exacto. Que en este caso puede ser tu personaje. Tony Deschamps. Ajá. Bárbara. La asistente. La asistente. La señora. La señora Lascurán. Exacto. O Estrada. El señor Estrada. El señor Estrada. Así es. Esos son los cuatro posibles asesinos en donde el público con su voto decidirá cuál es el asesino de esa función. Y en cuanto los policías sentencian y dicen, él es el asesino, entonces nosotros sabemos hacia qué final tenemos que irnos. Y obviamente los policías también tienen que estar preparados para las denuncias, intervenciones y preguntas del público. Y más o menos tienen alguna preparación o es de verdad abierto. Mira, mira, qué mejor preparación que la que tienen en verdad Mario Alberto y Omar. Y de verdad, Luis Guayabazo y también Mifer, que son los máster de la improvisación en México. Sin, por supuesto, ofender ni tratar de hacerme una despreciada a la gente que hace impro en México, que hay muy buenos. Pero estos son los máster. De verdad, qué gozadera trabajar con Omar, con Mario Alberto y con Fer. Porque día, día, bueno, noche a noche, no sabemos por dónde va a llegar. Tienen un manejo del público impresionante. ¿Y ya tienen callo después de tantas funciones? ¿Cuántas funciones llevan? Casi 170. ¿Sí se siente el callo? O sea, ya después. ¿De dónde estamos? ¿Estamos salvoreando? No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, porque, a ver, es muy disfrutable el tener una temporada, este, más o menos estable, ¿no? Digo, más o menos, porque nuestro México, querido, sabemos cuándo empezamos y de pronto es el éxito que, no es cierto, no sabemos cuándo terminamos. Este, sí es muy disfrutable estar en una temporada de seis meses y que esperemos que siga para más, y claro, hay, hay partes de la obra que seguramente que sí regresas y que regresas. Sí, no, 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 sí, 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 voy a regresar. Por lo menos para un programa de Manuacolor. Pero no te dieron, no le dieron el de los precios. No es cierto, esto lo imprimí yo, porque yo, te digo que hace mucho que no la vi, no, 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 cuando fui, sí me dieron mi programa de Manuacolor ya lo perdí. No, pero, pero vas a notar, por supuesto, sobre todo en, en, en el momento del acontecimiento y la anécdota, que es mucho más fluido, por supuesto, de, de esos previos ahora, por lógica, ha evolucionado. Pero me tocó muy fluido, me tocó muy fluido, pero, pero yo siento que, que, o sea, me imagino que han estado evolucionando y agarrando más callo y, 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 y con respuestas un poco más preparadas, o, o, o no, o siempre es tan distinto que no hay manera de prepararnos. A ver, tenemos que, tenemos que estar muy, muy buzos, muy listos. Estamos muy alertas, eh, con respecto a lo que la gente nos va a preguntar. Eh, eso desde el día uno, nosotros teníamos que tener la historia más que amarrada, porque si no, se podía ir por cualquier lado. Porque, precisamente, al no saber qué es lo que te van a preguntar. Si tú tienes, por ahí, una fuga de información o que no esté muy claro en tu cabeza de dónde vienes y hacia dónde vas, la obra no funciona. Entonces, eso sí tiene que estar muy, muy amarrado. Sí, sí, te confieso que hay preguntas muy frecuentes. Este, quizás de pronto echas de diferente manera, pero, eh, bueno, no sé que ya la vieron, eh. Este, como, por ejemplo, este, que quieren ver el maletín del señor Estrada. Sí, a mí me tocó. Que abran el maletín. O que quieren las tijeras de Bárbara. Sí, sí. Este, o que quieren ver el mandil y la navaja de Tony. Ajá. Hay, hay como evidencias muy, ya como, que se van repitiendo y ya sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Lo cual implica, bueno, una preparación de estas funciones que me imagino que ha de ser milimétrica. Alguien tiene que estar preparando cada pieza de utilería en cada cajoncito y cada cosa. Mira, ahí sí. Si falla una cosa, les meten el pie a ustedes. Porque estamos en sus manos. Eh, y además el público se da cuenta de todo. Es impresionante. Ay, sí, también quiero darle, en verdad, o sea, un beso, un aplauso y un abrazo a todo el equipo de, de, de producción. Ajá. Y todo el, el staff, esta cantidad de personas con lo indecible. No se pueden imaginar todos los props que hay atrás, eh, preparados. Ajá. Porque puede la gente pedir lo que sea. Lo que sea. Y tiene que estar en el maletín, tiene que estar lo que tiene que estar en la cajoncito de las tijeras. Ajá. Mira, te, te, te voy a contar una, una anécdota de, de una de las funciones. Ajá. Este, existe sangre. Sí. ¿No? En la obra. En donde uno de los personajes sale con su mano ensangrentada. Y es lógico, digo, eh, se, se tiene que enjuagar ahí en escena. Y bueno, escurrió. Ajá. Escurrió un poco de sangre por ahí. Sí. Y de pronto, eh, yo no me di cuenta. Yo traigo un pantalón blanco y me ensució un poco de sangre. Pero yo no me di cuenta. Ok. Mis compañeros no se dieron cuenta. Y el público se dio cuenta. Sí, se dio cuenta. Y en el momento en que dicen, a ver, momento, ¿por qué Tony trae sangre en los pantalones? Y tú te volteaste a ver porque ni claro. No, no, porque además era una de las nachas. Entonces yo digo, no, no, no. Y sí, sí. Pues sí, tenía sangre. ¿Quién fue el asesino de esa función? Este, no. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Cómo va, cómo va el conteo? ¿Sí está más o menos equilibrado entre los cuatro? No. ¿O hay así uno? ¿Quién, quién es el asesino más usual? Sergio, me vas a sacar la verdad. No, pues ya todo. Bárbara y Estrada. Y no hay pique entre los actores así de, chingan, quiero que me toque a mí. ¿Por qué no que me toque a mí? ¿Voy a ser más perro hoy? ¿O hay algo que tú puedas hacer como para poder inclinar la balanza? Yo a veces lo he intentado. ¿No? ¿Sin éxito? Le digo, hoy voy a ser más, más este, misterioso que nunca. ¿Y aún así no? No, creo que, a ver, depende sí mucho del personaje. Aunque tiene sus motivos, mi personaje, ¿eh? Este, un poco es como, ay, Tony, ay, como Tony. Eso creo que se carga y también otra parte que se carga que dicen, ay, Carlos, o este, ay, Mani. Yo te quería preguntar esto. Si yo te hubiera visto en la estética del crimen sin conocerte y conociendo, todo mundo conoce aquí a la Maniwis y quien dice que no se está haciendo. Todos conocemos, todos sabemos quién es la Maniwis. Y si no, acabando este podcast, busquen en YouTube a la Maniwis. No hay gente que te dice, oye, tú eres la Maniwis. No lo puedo creer. O sea, que al final así de, que se sorprende. Sí, sí. No, o sea. Y ese es uno de los piropos más bonitos, verga. Te lo digo en serio, ¿eh? Ajá. Este, porque, bueno, algo dirá que mi trabajo no está tan mal hecho y que al menos no, no saben que yo era la Maniwis. Sí. Este, o que hago a la Maniwis y hay personas que ya van con ese antecedente también, ¿no? De decir, a ver, vamos a... A ver si le sale otra cosa que no sea la Maniwis. Exactamente. O ver si sale la Maniwis. Qué cabrón. Pero no, pues sí, sí. Fíjate, Michelle me cuenta una anécdota bien linda, bien linda, que fueron unos amigos, este, de ella y a verla. Y entonces se fueron a cenar después y ya en la plática, ¿no? Ya sabes, de la cena y, ay, la obra y que no sé qué y tal, tal, tal. Y dijo, oye, qué bien este Tony, nos gustó mucho y no sé qué. Dijo, ay, bueno, sí. Pues nunca lo habíamos visto. Pero no conocían a la Maniwis. ¿Cómo? Era la Maniwis. No, hay que regresar. ¿Cómo era la Maniwis? Exacto. Ya quieren tu autógrafo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí creen el autógrafo. Eso está bien padre. Está muy bien. Sí, me imaginé. Yo la verdad es que, porque además son dos personajes gays, amanerados, pero son muy distintos. Pudiste haber tomado una beta o decir, no, yo soy nada más, nada más me salen los gays así, ¿no? Y no, hay mucha variedad, güey. Mucha, mucha variedad. Oye, hay una cosa que discutíamos en el descanso que era justamente esta sed que tenemos los mexicanos de resolver un crimen, o sea, uno, que se resuelva todos los días, por lo menos en la ficción y en el teatro, que haya uno, policías que realmente quieran resolver el crimen. Que me parece también ahí muy simpático, porque me imagino que los policías se convierten a veces en culpados. Que el mismo público dice, no, son ellos. Y sí sucede. Sí sucede. Lamentablemente, sí sucede. Era una parte de los creativos del equipo de Boston que no entendían como, ¿por qué van a incriminar a la policía? O sea, resulta que sí, que sí, lamentablemente, la policía mexicana puede estar. Claro, eso es muy natural. Quiere decir que los creativos de Boston, en donde esta obra lleva triunfando hasta hace mucho tiempo, vinieron a México. No, no, Rina y David Aedo, que es nuestro productor ejecutivo, fueron a Boston para cuestiones de la obra, y nos mandaron tutoriales. Seguimos esperando ahí una visita de Tony, y del director, creo, en donde dan tips muy específicos. Como bien lo decías, todo, hace cuenta que es como un reloj, en donde el mínimo detalle es trascendente para lo que sucede. Hay una escena, en este mes específico, que me mandaron en mi tutorial, de cómo preparar la espuma de afeitar, y cómo hacer un pastel en mi mano, sin que se caiga, que tenga que ser lo suficientemente grande, para que yo pueda ahogar a uno de los clientes, y que caiga en el momento exacto, que yo sin ver, pueda manipular la crema de afeitar, en qué temperatura tiene que estar esa crema. Me imagino que ya les han de haber escrito, de Madrid, de Dubái, de Tokio, de Seúl, de Sidney, de todos los lugares donde esta obra se ha representado, y ya tienen la respuesta preparada. Tú sabes que son así, y hay como, digamos, una Biblia, ¿no? En donde, mira, es esto, ¿no? Y eso está muy padre también. Pero en ningún otro país, más que en México, estaba preparado el asunto, de que la gente iba a decir, son los policías. Pues es que, es que es la realidad. Es la realidad, y si la obra está tropicalizada en nuestra Ciudad de México, en el tiempo actual, y lamentablemente, puede ser posible de que sean bastante más sospechosos los policías, ¿no? Por supuesto. Y entonces ha sido como una doble labor, también tanto para Mario Alberto como para Omar, el presentar a estos policías que son honestos, y que, como dices, el único objetivo es tratar de resolver el crimen, ni siquiera por gusto un poco, sino porque les tocó y no hay de otra, ¿no? ¿Y tú crees que el público encuentra como mucha satisfacción a la hora de resolver el crimen por esto mismo? O sea, no nada más la satisfacción y la diversión de participar y de resolver un rompecabezas, ¿no? Que eso cualquiera, pero en particular de un crimen, que tenemos esa sed. Sí. No que era dentro de la comedia. Tenemos, tenemos en nuestro México actual una gran necesidad de justicia, una gran necesidad de que se escuche en verdad nuestra voz y que nuestro voto sea válido. Y aquí lo reflejamos, cien por cien. Yo veo a la gente que como, no nada más participa y tiene entusiasmo de votar, sino que además, porque además se les pide no voten dos veces, no voten por dos, voten por su, por su, este, sospechoso. Y ves también como, cuidan que no voten. No, él ya, ya él ya votó, ya él ya había votado. Además hasta justicia electoral, o sea, democrática. Es el México utópico dentro del Fernando Soler todos los días de semana. Sí se da. Está padrísimo. Y sobre todo es muy satisfactorio porque ellos comprueban que si el final que ellos eligieron es el que se va a hacer. Es, de verdad es increíble. Además de los errorcitos de utilería o de que sangre, en la nacha izquierda, que ya te descuadró ahí tu final. Ustedes tienen la posibilidad de de repente cometer algún error, decir o comenzar a declamar uno de los desenlaces que no iba, etcétera. ¿Qué es lo peor que les ha pasado en ese aspecto que desencarrile la obra? Mira, te voy a decir que qué es lo peor que nos sucede. Es una, es una comedia que, que al, es tan, tan divertida, no nada más para el público, sino a ti como actor. Y que en el momento de que se abre en la interacción, te da armas y tela para hacer y cortar y, y entonces los actores tenemos, corremos el gran riesgo de engolosinarnos. Esto está bien peligroso como actores. Este, y luego teniendo dos masters de la impro, tres masters de la impro. Y luego a mí que no me gusta ser travieso, este, en fin, ¿sabes qué? Lo que más trabajo nos ha costado es aguantarnos la risa. De verdad, de verdad, de verdad. Y aunque a veces el público nos cacha y lo disfruta y lo, y se hace cómplice de nosotros, no está, digo, hay un límite, ¿no? Y esa sí es una gran labor que quiero decirlo aquí públicamente, de Luz Aldal, que es nuestra directora residente. Que es la que mantiene. Que es la que mantiene. O intenta, o lo intenta. Al menos lo intenta. Que es la que de verdad, pobre, pobre, o sea, es lo que le digo, bueno, tú eres mamá de, de ocho niños problemas, de una familia disfuncional bien, bien rara. ¿Por qué tú decías? Porque es fácil que se convierta en una kermés que no tiene sentido. Pero así de fácil. Así de fácil. ¿Por qué? Porque se presta. Porque se presta. Porque, porque, si tenemos perfectamente una línea que perfila al personaje, pero que hay un momento en que está suelto. Y dejas habitar al personaje en el espacio, y dejas que reaccione y fluya, como tendría que ser, y es ahí el riesgo que te puedes pasar. Cada vez que, cuando están metidos dentro del clóset, y se abre la puerta del clóset, y se escucha el bullicio, de los habitantes del clóset, Monserrat Marañón gritaba una cosa distinta. Me imagino que le ha ido agregando crema a los tacos. Hoy por hoy, casi 170 funciones, no sabemos qué nos va a decir. Porque además, no es de radio, una actriz así impresionante, al igual que Dalila, aunque Dalila después se integró, ahora juega esto perfectamente, lo del clóset. Ellas van muy, muy vanguardistas, ellas van muy a la época. Entonces, por ejemplo, pues, claro, ahora fueron, este, con debida línea y respeto, ¿no? Fueron comentarios respecto al, al sismo. Sí, claro. Este, al, socavón, este, ya vienen chistes del mes patrio, porque hubo, hubo ya chistes del día de la madre, del día del padre, y nosotros a veces ni siquiera, un día, por ejemplo, Mon le dio por cantar, porque era un domingo, seis de la tarde, y por qué no cantó, ¿verdad? Este, señores, te has dicho mi nombre. Ah, además cristiana, canción cristiana random, dentro del clóset. Ya sabes por qué, pues, ¿por qué no, verdad? Era domingo. Pues, muy entendible, entonces, que la gente vuelva, y vuelva, y vuelva, ¿no? Y, pues, sí, me imagino que ha de haber freaks de esta hora, y yo creo que se seguirá representando. Ojalá encuentre un éxito como el que ha encontrado en otras ciudades, de verdad, donde la permanencia ha sido, pues, para siempre. Bueno, imagínate, Boston, más de 25 años. Está cañón. Sí, está cañón. Está cañón, y mantener eso, pues, muchas felicidades, Luz, porque qué barbaridad. Y Rina también, por supuesto. Gloriosas mártires, porque me imagino que ha de ser difícil contener. Yo, por último, quisiera discutir uno, algo en el marco de los premios metropolitanos, Carlos, que es justamente el actor de comedia. Normalmente, los reconocimientos tienden a caer en manos de actores que interpretan un personaje más trágico, o melodramático, o con algo en esa veta. Y es difícil para los actores de comedia ser considerados dentro de estos mismos escaños. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Y qué podamos hacer para que no lo sea? Para que el actor de comedia también esté a la mano. Fíjate, si es difícil incluso que te reconozcan como actor, Bueno, ya empezamos. Empecemos. Así. Muchísimo más que te reconozcan con un premio. Sí, lamentablemente, la comedia, al menos en nuestro país, ha sido un género que creo que ha sido menospreciado y subestimado. Bueno, históricamente, Carlos, desde los griegos. o sea, las obras griegas que permanecen en su mayoría son tragedias. Y los tratados que sobreviven de Aristóteles son los relativos a las tragedias. Así es. Cuando hay comedias deliciosas. Exactamente. Cuando hay comedias deliciosas y como que es, ah, ah, es como, ah, es menos, ah, o es más fácil. Yo creo que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Totalmente. Y yo siento, pero tú ve los Óscares, ve cualquier otro premio teatral alrededor del mundo, siempre es al trágico, ¿no? O sea, Lorenz Olivier, como trágico, era como triunfaba y como era reconocido. Claro. Y hay sus excepciones, ¿no? Que sí se ha, que se ha podido, hacer honor en comedias de diferentes actores. Pero son más excepcionales. Pero sí. Yo siento que sí merece estar a la paz. Hacer reír es tan difícil como hacer llorar. Totalmente. Totalmente. Y se necesita de la misma concentración y preparación y del mismo ímpetu, ¿no? Porque a fin de cuentas es también hacer sentir, ¿no? Quizá, como bien lo dices, en una comedia es mucho más peligroso que el sentir, si la gente no tiene, no tienes la respuesta del público inmediata con una risa. Y, bueno, no está bien montar una comedia, a mi punto de vista, esperando la risa de, aquí se tiene que reír la gente, porque sería como muy pretencioso. Pero sí, definitivamente, sucede menos peligro en una tragedia. Si tú, como director o como autor, quieres que ahí derrame la lágrima, y si no sucede, dices, ok, fluyó, a que sí lo esperes, que aquí va a ser la carga, y no suceda todo mayor. Y además, bueno, qué difícil situación, porque también los jurados que califiquen esta obra, también van a medir su capacidad de improvisación, que es una habilidad que no está dentro de, pues, las herramientas de un actor que está interpretando una obra de otro corte más trágico, o melodramático, o documental, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo siento que esta obra, me encanta que participen los premios, porque yo creo que pone a prueba y muestra habilidades de unos actores que están haciendo uso de algo que a veces damos por sentado, y me parecen habilidades extraordinarias, que es la capacidad de improvisación, y la capacidad de hacer reír, con este peligro constante de que se vuelva un caos, y de que no se resuelva la obra, y contener todo eso. O tú saliste, ¿no? del personaje, o traicionar, lo que sería lo peor. Por supuesto. Este, sí, sí, sí. Y estar alertas todo el tiempo, y, o sea, me parece de verdad. Qué nervio que están calificando, eso me acabo de enterar. No, bueno, pues, si no, si no, pues, claro, porque, pues, yo creo que es parte de calificar cada obra dentro de lo suyo, yo creo que esta tiene eso, que es su capacidad para poder navegar una obra tan difícil sin descarrilarse el tren, ¿no? Yo creo que ahí está una de las virtudes de esta obra, este, ya la vieron, entonces no les tengo que decir que la va a ver, o la vuelvan a ver, pero pueden volver a verla, claro, pueden volver a verla conmigo para que me den mi programa de mano y para ver a quién, este, a quién le toca ahora porque a mí me tocó Bárbara. Le tocó Bárbara. Sí, exactamente, pero me tocó Ana González. Ah, estaba Ana González Bello. Exactamente. Ajá, ahora está, está Michelle, Me encantaría verla con Michelle, que la adoro, Michelle Rodríguez. Simpatiquísima. Tiene, tiene un carisma, un ángel con, con el público impresionante. Ella es una excelente compañera. Sí. Pero yo veo a la gente como, como la quiere, en verdad, ¿no? Y, y no es de gratis, no es de gratis. Es una mujer muy talentosa. Canta hermoso, además. Sí. Aquí no canta, pero canta hermoso. sí. Es una, en verdad, es una actriz bien, bien completa. Y aquí, en, en su etapa de, de comediante, bueno, está como pez en el agua. Y es un placer trabajar con Michelle. Pues bueno, este, ahora sí que, este, ya se nos acabó el tiempo. Eh, nos vemos la próxima semana. Gracias, Carlos, por venir aquí. Compañera de Butaca. Compañera de Butaca. Suscríbanse, por favor, en Facebook, en iTunes, en YouTube, en donde ustedes quieran. Eh, pónganos una calificación en iTunes. Eso nos ayuda mucho a que otras personas que les gusta el teatro, encuentren el podcast, porque ahí iTunes tiene un algoritmo que cada quien que alguien le pone una estrellita, lo que sea, ¿no? Eso es una recomendación para el resto de los usuarios de Apple. Entonces, hagan eso en iTunes, si les gusta, compañero de Butaca. Y nos vemos la próxima semana con otra obra, quién sabe cuál será, que participa en los premios metropolitales. Muchas gracias. Los espero en mis redes sociales. Igual, no, pues nada, decirlas. ¿Cuáles son? Es, Twitter, guión bajo Carlos Rangel. Sí. O guión bajo Maniwis, también ahí les contesto. Ajá. Y Facebook, eh, una página de ahí de Carlos Rangel. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bye. Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Metro MX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!